Hola, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Como muchos saben, ayer fue Navidad y muchas personas las pasaron bien, compartieron con su familia. Gracias Sol. Si no recibieron su regalo, falta reyes, así que no se preocupen, sigan disfrutando las Navidades. Estamos en un periodo donde mucha felicidad y alegría. Y no hay por qué estar amargado, así que sigan disfrutando sus Navidades al máximo. Y espero que les guste el video de hoy, porque me voy a humillar bastante. O sea, les estoy siendo lo más sincera posible. Hoy perderé mi orgullo, hoy ser otra persona. En realidad yo no sé ni cómo esto va a salir. Simplemente estuve ya al despierta hasta muy tarde, pensando en cada detalle, buscando ideas. Solo que la humillación comience ahora. Todo bien. Mi canción, papita, mi canción. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¡Muy bien! ¡Gracias! Guía, sal de ahí, vente a comer, vamos Salta de ahí ya ¿Qué? ¿Qué hay comida? Voy para allá ahora, espérame, espérame No te la cojas sin mí, espérate, espérate ¡Loco brother! ¡Feliz Navidad! ¡Que Dios te bendiga! ¡Papi! ¿Qué es eso de Santa y el Santa? Yo no creo en Santa, Santa no existe Yo creo en Anuel Yo creo en Anuel Santa no existe, déjense en esas cosas Santa no existe Yo sé que existe fría Anuel Existe Anuel ¡Anuel existe! Y aquí hay una canción por ustedes Estamos aquí, llegó un nuevo año Tire tres tiros y me espeteé un clavo En lo que voy y cojo y me doy un trago Me quito la camisa y me doy un shower Tengo un cohete y lo tiro alto Te gusta en la sala como va explotando Quieres que te lo prenda cada rato Cuando andamos en familia cantamos raro ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo pego. Si me me, baby, baby. No hay de hui, si me, baby, baby. Ah, no. No, no te quiero un beso. Hasta la hora, hasta la hora, baby. ¡Néa! ¡Wha! ¿Qué? 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 ¿Qué?